Pedrito, ¿todavía no te pasas al GNV? ¿Por qué, hermano? Si está perfecto. ¿Estás en nada? Mira, yo ahora soy GNV y ahorro la mitad de combustible. El GNV es negocio. No. ¿Y cómo hiciste? Pedí mi bodo camisea GNV. 15 mil dólares para mi camión nuevo. ¿De verdad? Les mandas un WhatsApp y listo. Ellos te asesoran en todo. Los requisitos son facilitos. Vamos, no te quieres. Pide tu bodo camisea GNV ahorita. Con el gas natural ganas más. Pásate al GNV. ¿Y para mí también hay bono? Para que te compres uno nuevecito.